Con otras informaciones y es que hay, hay, reapareció señores, reapareció Ramfis Domínguez Trujillo y esta vez Ramfis hace presencia para referirse, usted sabe a qué, al alza del dólar en la República Dominicana. Ramfis está preocupado porque el precio del dólar va creciendo y creciendo y creciendo en el país y parece que no hay quien le ponga freno a esto. Entonces Ramfis ha expresado su preocupación y lo hizo mediante un video que publicó y uno se pregunta que por qué Ramfis habla de cualquier tema, habla de todos los temas y no se refiere al tema que la gente está esperando. ¿Cuál es el tema que la gente está esperando que Ramfis hable? Bueno, la gente quiere que Ramfis le hable de lo que pasó, que él dijo, que él dijo que iba a depositar un documento en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que le reconocieran su candidatura, pero el país se ha quedado esperando ese documento. Sin embargo, Ramfis está preocupado por lo que está pasando con el precio del dólar. Vamos a ver qué dice Ramfis de esto. Lo primero que tenemos que ver, cuáles son los elementos que inciden en valorar una divisa. El Producto Interno Bruto, el crecimiento del país, el nivel de endeudamiento, es la confianza que la comunidad internacional tiene sobre una divisa. En este caso, en la República Dominicana, hemos tenido crecimiento económico, pero no desarrollo económico, y hay que distinguir entre esas dos cosas. Más allá de eso, tenemos unas condiciones de endeudamiento serias, donde el 80% del Producto Interno Bruto está comprometido ya con la deuda que nosotros exhibimos. El 25% de nuestro presupuesto nacional es destinado al pago al servicio y la deuda pública. Tenemos una economía que está señalada por tener grandes vicios, así mismo como la crisis bancaria del 2002 en la República Dominicana, donde todo el mundo se escandalizó porque el peso estaba casi al 60 por 1. Así estamos hoy. Sin embargo, nadie habla de eso. Nosotros tenemos que erradicar la corrupción y tomar pasos determinantes para crecer la economía de forma orgánica, para que todos los dominicanos se puedan beneficiar y realmente recuperar el valor del peso dominicano. Bueno, yo veo también con preocupación el asunto del dólar. Y lo veo con preocupación porque ha ido subiendo y sigue subiendo y no hay como fórmula de que las autoridades actuales lo puedan controlar. Y la preocupación mayor que tengo es lo que pueda pasar después de las elecciones. Miren, el Raufiz, empresa de preocupación por el dólar, pero no dice nada de lo que la gente está esperando. Que es que diga si él depositó o no depositó los documentos, que iba a depositar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que explique qué pasó, qué ha hecho, qué no ha hecho, por qué no se ha hecho, por qué no ha hablado. La gente está esperando eso. Y no es que venga una gente y me mande a decir, no, que Raufiz está haciendo un trabajo, que no ha hablado porque está esperando el veredito. Yo no sé. Yo no sé si él no ha hablado por eso o por qué no ha hablado, porque debió comunicarlo y más cuando él tenía un compromiso que había anunciado el país que él iba a decir cuando llevara esos documentos y que iba a mantener al pueblo informado. Pero entonces él dijo una cosa y ha hecho otra y no le ha dado una explicación al pueblo. Y yo no creo que eso sea lo que se trata. Pero lo más grave de todo, mi hermano, es que mientras Raufiz está en esta posición como desentendido, ahí mismo, señores, eso le está provocando que muchos seguidores estén buscando para dónde irse y estén buscando por quién votar en las elecciones, porque no saben, no saben, como diría el dominicano, en qué pie están parados. Entonces, como no habla ni Raufiz ni ninguno de su equipo explica lo que está pasando, pues la gente en este momento está en desbandada y más cuando han dicho hay elecciones, la gente se pone contenta porque a todo el mundo le gusta ir a decidir. Al dominicano le gusta ir a decidir quién lo va a gobernar. Y creo que Raufiz está dejando que el tiempo corre y corre y corre. Y miren, mi hermano, ese proyecto de Raufiz debe mantenerse unido porque ese proyecto es un equilibrio, un equilibrio para que los gobiernos, el que está ahora y el que venga, no haga lo que le venga en gana, pero debe mantenerse ese proyecto unificado y con gente. Raufiz no puede dejar que se le demanden su gente. Tiene que hablar porque son su gente que están esperando que él hable. ¿Usted cree que lo que yo estoy diciendo es que soy yo que quiero que Raufiz hable? No, yo lo que estoy diciendo, señores, es que Raufiz fue el que diseñó su plan y fue él quien dijo que iba la semana pasada a llevar una instancia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que le iba a decir a la población cuando lo llevara que incluso iba a hacer una rueda de prensa cuando lo depositara. Y Raufiz ni habló, ni dijo, ni se sabe si llevó documentos, si no llevó. No se sabe nada porque no ha informado nada. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente de Raufiz quiere saber lo que está pasando y nadie le está informando. Ese no es el trato. Ese no es el trato que se merecen los seguidores de Raufiz. No, así no. Los seguidores de Raufiz merecen que alguien le dé una explicación. Que alguien le dé una explicación. O que Raufiz le mande a decir, así como él le está mandando videos, o alguna otra cosa que le mande a decir, a sus seguidores que no se preocupen, que él va a hablar tal día sobre el tema de la corte o sobre el tema de su candidatura. Pero que diga algo que fije una posición porque fue que él prometió que iba a hacer algo y no se sabe si lo hizo, si no lo hizo porque no se ha informado nada. Entonces, así no. La gente merece estar informado. Y más con toda la tacadera que hay, mi hermano. Usted lo sabe que son todos los partidos buscando su voto, ¿qué tal? Y cada día que pasa, más presión hay. Y visitando personas, llamándolos. Y, mire, entonces, ¿y Raufiz? Encerrado, que no dice nada. No. Eso hay que definirlo. Y yo le estoy diciendo, no es asunto de William Rodríguez. Mi hermano, es asunto de que si usted no se aviva, su proyecto se le cae porque la gente se demanda, se van con otro, con otro que es un candidato. O sea, tiene Raufiz que definir cuál va a ser su postura en torno a las elecciones. ¿A quién va a apoyar Raufiz? ¿Por quién van a votar los raufistas? Tiene Raufiz que hablar y decir, depositó a Raufiz los documentos, ¿se puede o no se puede? Tiene que decirlo. Y tiene que decirlo a tiempo. Y tiene que trazar sus planes con tiempo.